Continuamos con el espectáculo más bonito que tiene la televisión popular, bienvenidos, bienvenidas, somos Telemicro Miren, el jueves 24 vivimos un momento estelarísimo, irrepetible Porque Aster, como es ya filosofía del grupo Telemicro, hizo un concurso, una promoción Aster te muda y te monta en Navidad Y entonces, para gloria de Dios, cayó en las manos de una persona que fue 100% feliz Y Aster de nuevo demuestra su visión, su hermosa visión Hizo feliz a una familia completa regalándole un apartamento súper amueblado y un carro Kia Picanto cero kilómetros Quiero compartir con ustedes lo acontecido aquí en vivo el jueves 24, día de noche buena Ahí está Me entreguen el papelito, ahí está, ahí está En este momento, le pido a María que saque, ahí está, en mis manos está, ahí papá Aquí está, en mis manos, ante toda la República Dominicana Quien se gana el apartamento nuevo totalmente amueblado y el carro Kia Picanto cero kilómetros Posible ganador Michael, porque si no está activo su contrato, vamos a sacar otro Vamos a ver eso con nuestro centro de cómputos En este momento le muestro al país, el número ganador del apartamento nuevo Completamente amueblado y el Kia Picanto Voy a decir el número ganador 18, 35, 68, 18, 35, 68, ahí está Debo de, debe de verificarse que esta persona cumplió con los requisitos de este súper concurso Ahí le entrego a Angels, ahí está Nuestro centro de cómputos estará verificando si ese cliente tiene sus facturas al día Vamos a ver qué sucede, si está activo o no Porque si no tendremos que sacar otro ganador Momento decisivo este Un apartamento nuevecito Está al día Atención, en este momento me informan Que el número que acabo de leer en este instante Cumplió con los requisitos del concurso Justamente por eso voy a decir Que corresponde Atención, apartamento nuevo Carro nuevo, cero kilómetros, se lo gana Miguel Ángel Rivera, Rivera Miguel Ángel Rivera, Rivera Se gana un apartamento nuevecito, súper amueblado Y un Kia picante, cero kilómetros, en este momento Nuestro Manuel, ahí está en pantalla Ahí está en pantalla Miguel Ángel Rivera, Rivera El súper ganador del concurso de Aster, Temuda y Temonte y Navidad Le doy las buenas tardes de inmediato a Francisco Maldonado, gerente de mercadeo Y a Martín Pérez, gerente de servicio al cliente Y le doy la bienvenida y las bendiciones a Miguel Ángel Rivera, Rivera Es un gran placer Gracias Este, me dice, me dice alguien Que cuando Miguel Ángel supo lo de, lo de su premio Hubo que darle como seis pastillas Es fuerte ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios ¿Cómo fue? Explícame delante de los ejecutivos de Aster aquí ¿Cómo fue? ¿Dónde tú estabas cuando te lo dijeron? Porque yo conversé con la señora Entonces, no, él dejó el celular cargando aquí Anda, cuéntame, ¿dónde tú estabas cuando ya te dijeron? Fuiste tú, ¿cómo te dicen a ti, a tu familia? Miguel, Miguel ¿Dónde tú estabas? Cuando yo estaba llegando de trabajo Estaba en la tercera planta Una señora Se llama, bueno Vio al frente de mi casa y me dijo ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Digo yo, ¿el qué? ¿El qué? ¿Tú lo sabes? ¿El qué? Me dice, no relajes ¿Por qué? ¿Lo que pasa? ¿Le pasó algo a la esposa mía? Me dice, no, no Que te sacaste el apartamento y el carro Mi loco Así te dijo, mi loco Mi loco Que tú te sacaste el apartamento y el carro Ay, 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 ay ¿Qué tú hiciste? La relación primera Mira, la mujer mía que está ahí Y le digo yo Esa ella Ven para acá Ahí entra y me da un abrazo y un beso Y me dice, sí, felicidades, te lo sacaste Oiga, fue una presión tan grande Que yo tuve que sentarme en una silla Y beberme una, Irina, con agua y azúcar Estaba demasiado nervioso Estaba demasiado nervioso Estaba demasiado nervioso Y entonces, solamente estaban tu esposa y tú ahí En la casa Y el cuñado Y el cuñado Ya, y entonces, ¿qué hiciste? Te sentaste en la silla, te bebiste tu patilla Y tu jarro de agua Y todos los alumnos Empezaron a llamarme Arrancaron para allá Con cerveza y todo Y salmón Y salmón Una beventina y una gozadera Una beventina y una gozadera Y el barrio cogiendo fuego Cogiendo fuego Qué bueno Hermano Francisco Maldonado, cuéntame No, no, no Para la gran familia de Aster Realmente es de mucha satisfacción El que una persona Con su calidad humana Humilde Y más que nada Al día con sus facturas Al día con sus facturas Se haya sacado este premio Era una gran esperanza que tenía Nuestra gerencia general Que quería que el ganador o la ganadora Fue una persona que reuniera Todos esos requisitos Y gracias a Dios Usted, una persona fiel Humilde y trabajadora Fue el gran agraciado Martín Gracias Bueno, solo destacar Que tenemos aquí ya El feliz ganador Miguel Ángel Y todo esto Gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz Presidente de Grupo de Medio Telemicro Y en la persona también De nuestro director general El señor Nereido Gómez Solamente decirle que Aster Para el 2016 Tiene muchas grandes cosas Más muchos grandes premios Vienen Así que Solo Aster Hace esto por ti Suscríbete Así es Así es Resaltar Que así como El señor Miguel Ángel Rivera Tuvo una de las mejores noches Nochebuena Que pueda tener cualquier persona Así también va a tener El 31 de este diciembre La misma situación Cuando le entreguemos formalmente Las llaves de su vehículo ¿Se le entrega cuando? El 31 El 31 Como el 24 fue un día especial Le vamos a entregar Otro 10 Para que ese año llegue Es sabroso Claro está Gracias Y tal como dice Mi compañero Martín Exhortarles a todos Mantenerse en sintonía Con nosotros Porque si el 2015 Estuvo cargado De grandes promociones El 2016 Vendrá Mucho más extraordinario Bueno pues muchas gracias A Francisco Maldonado Gerente de Mercadeo También a Martín Pérez Gerente de Servicios del Cliente Y obviamente Fundamentalmente A Miguel Ángel Rivera Rivera Que es el ganador De nuestro concurso Aster Te Muda Y Te Monte en Navidad Para quien habla Es un gran honor Felicitarte Saludarte Gracias Una demostración De que siempre Cuando pasan estas cosas Yo siempre digo A Dios Que premie A una persona Que realmente Vaya a disfrutar De ese premio Me parece que Dios Como siempre justo Esencialmente justo Premio a un hombre Que lo va a disfrutar Él y su familia Plenamente Gracias Eso es Tú dijiste Que ibas a hacer Una fiesta El 31 Si tú Si no es problema Para ti Deberías invitarme Porque ya Porque me comentaron Que tu esposa Es dura Haciendo sancocho Que tu esposa Es un monstruo En eso Entonces invítame 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 Para que no digan Ay Marco Marco se está apareciendo Aquí No 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 Invíteme De pegado Si de pegado No invíteme Marco te invito Por favor Marco Si Estaba invitado Al sancocho El 31 de diciembre Con mi familia Voy 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 Bendiciones Muchas gracias Gracias Sin lugar a dudas En las manos Hasta el grupo Telemicro La mejor televisión Gracias